Cuando el sol Veo caer Volverá A oscurecer Y otra noche más que sueñar Herena Herena Mieja es ya La herida Y su amor No vendrá Y otra noche más que sueñar Herena Herena Él se fue La dejó Saben que Se casó Pero ella aún no sueña Herena 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 Cuando el sol Veo caer Volverá A oscurecer Y otra noche más que sueñar Herena 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 Lama Herena Gracias.